¡Hey! ¿Varegos Isquial Míaer? Yo soy James y el día de hoy hablaremos sobre el origen de la humanidad en la mitología nórdica, de donde salimos todos nosotros según los vikingos. Si quieren conocer su historia, simbolismo, además de muchas curiosidades más, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi libro, La Saga del Varego, se ha renovado de portada por su aniversario. Ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. ¡Sé que te encantará! Cada sociedad, cultura y civilización tiene un mito de origen, una historia transmitida de generación en generación que intenta dar una idea de cómo surgió el mundo. Para los vikingos no era diferente, y la historia de Az y Embla hablaba de su búsqueda para responder los orígenes de la vida humana. Por lo que, sin más prólogo, ¡vayamos con la historia! Desde el cuento bíblico de Adán y Eva, hasta la separación de una flor de loto por parte del señor Vishnu, pasando por el tiempo de los sueños aborígenes y el gran mito inca de Viracocha, la historia mundial está plaga de tantos mitos de la creación como personas hay en esta tierra. Los vikingos fueron diferentes en su búsqueda de la respuesta sobre donde venimos los humanos. Los pueblos nórdicos, que surgieron de los germanos de finales de la Edad de Hierro, heredaron muchos valores y rasgos culturales similares de sus ancestros germánicos. Lo que los historiadores modernos llaman la religión nórdica antigua, se creó como un medio para intentar comprender el mundo y nuestro lugar dentro de él. En la Edad Mayor se encuentra uno de los poemas más antiguos e importantes, el Voluspá. Este poema épico cuenta la historia de Az y Embla, los dos primeros humanos creados por los dioses nórdicos. No mucho después de los acontecimientos que condujeron al origen de la vida misma, atribuidos en parte al mito de una vaca primitiva llamada Umbla, que creaba la vida lamiendo el hielo, el dios nórdico Odín y sus dos hermanos Bill y B, caminaban por una orilla. Pronto se encontraron con dos troncos arrastrados. Esos troncos eran de un fresno, Azk, en nórdico antiguo, y de un olmo, Embla. Los tres hermanos piadosos obviamente reconocieron algo bueno cuando lo vieron, porque ellos también valoraban estos restos fortuitos. Tomaron estos troncos y les dieron vida, creando a los dos primeros seres humanos. Cada dios los dotó de manera diferente, Odín con el aliento de la vida, Billy con el movimiento y el intelecto, y B con la forma, el habla, el oído y la vista. Esta obra divina condujo a la creación del primer hombre, Azk, y de la primera mujer, Embla, marcando los inicios de la humanidad en la Tierra. Se decía que Azk encarnaba la fuerza, resistencia y vitalidad, las cualidades del poderoso fresno del que fue elaborado. Mientras que Embla se asociaba con la belleza, la adaptabilidad y la gracia, reflejando el espíritu femenino del olmo. Su importancia también se extiende más allá de su papel como progenitores de la humanidad, encarnan la dualidad de la existencia misma. Azk representa el principio masculino, que encarna fuerza y poder. Por otro lado, Embla encarna el principio femenino, representando la belleza, la crianza y la conexión intuitiva con el medio ambiente y el mundo natural. Luego, los dioses los colocaron en el reino de Midgar, uno de los nueve reinos de la cosmología nórdica, donde los nórdicos creían que vivían. El mito de la creación de Azk, Embla, subraya la creencia de los vikingos en la naturaleza cíclica de la existencia. Para ellos, la vida surge de los elementos y luego regresa a ellos en una eterna danza de renovación y transformación. Sin duda, muchos pensaron en esto cuando talaron y cortaron árboles para construir botes y barcos, y esta dimensión espiritual adicional solo hizo que sus piezas de tecnología marítima fueran aún más impresionantes. Hablando del tema simbólico y lo que significa madera del fresno y el olmo, nada habría emocionado más a los nórdicos que encontrarse con dos troncos conocidos por su robustez, flexibilidad y fuerza. De hecho, fueron de un valor incalculable para la creación y construcción de sus temidos dracar, que aterrorizaron a gran parte de Europa y sus alrededores durante casi tres siglos. Los fresnos y olmos, de los que se formaron los dos primeros humanos, al igual que muchos barcos vikingos, simbolizan el vínculo sagrado entre la humanidad y el mundo natural, ya que están literalmente arraigados profundamente en la tierra pero se extienden hacia los cielos. Este relato enfatiza temas de la creación, la relación entre el panteón de dioses nórdicos y nosotros, los simples mortales, y el origen de la vida humana en la mitología nórdica. Asky y Embla representan, en términos más generales, las figuras fundamentales de las que se cree que descienden todos los humanos y encarnan la interconexión del mundo natural y lo divino. Y bien, la historia de Asky y Embla es uno de muchos mitos de creación similares que se originan en culturas y civilizaciones indoeuropeas. Antes de descartar a los vikingos como muy supersticiosos e ignorantes, hay que recordar que muchas personas católicas creen que la humanidad desciende de Adán y Eva. La creación de Asky y Embla revela las creencias nórdicas sobre la naturaleza cíclica de la vida, con su creación a partir de árboles y su ubicación en Midgard que ilustra un ciclo perpetuo de nacimiento, vida y renovación. Su historia habla del deseo muy humano de intentar comprender cómo llegamos aquí y de dónde venimos, un deseo tan antiguo como la propia humanidad. Pero ahora les toca a ustedes, como siempre su opinión es muy importante, y les pregunto, a ser muy similares, ¿creen que todos los orígenes de la humanidad de acuerdo a distintas culturas tengan un mismo punto de partida? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido, también pueden seguir las redes sociales del canal, Renovikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también en Instagram, en todas subo contenido extra, les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas, gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.